de una cantante sinaloense donde estudio de culiacán o de badiraguato de culiacán sinaloa pero criada en la sierra de badiraguato bienvenida a la famosa muchas gracias es una sorpresa para mí estar aquí es algo inesperado pero muchas gracias pepe estoy muy contenta nerviosa se los juro buscando una oportunidad o encontrando varias oportunidades poquito a cuánto tiempo tengo casi 12 años en mayo voy a cumplir 12 años que me dedico únicamente a la música seis profesionalmente grabando discos que bueno es difícil no yo creo que mucha gente conoce el artista y dice ay mira este de la nada ya surgió y se hizo famoso cuando saben que hay que perrear le machín acto que hay todo un historial detrás de nosotros mucho andar tocando puertas de muchos no constantemente pero yo soy de la idea que entre más no el sí está más cerca y él no lo tengo seguro siempre así es que voy por el sí eso es que grabase una canción nada menos nada más que de la socia si se llama 12 de cerveza y está bien perrona las morras se vuelven locas con el tema siempre me dicen él me gusta mucho al 12 de cerveza y yo ok no sería yo que le ha compuesto la socia lo cual me da mucho gusto que mande haciendo competencia además muy buenas no esté pues es la primera canción componente a qué hora terminar la socia pues de una vez no quieres hablar es su debut si bueno no ahí me oigo jefe este ya tengo como más de 500 que no no este mira esa igual es algo que salió así nomás la mera neta yo no soy compositora pero yo no soy borracha porque salió no es la cruz de tu parroquia igual yo escribí algo de esas letras le pusieron música yo no le puse la música fueron mis letras nada más las escribí para acá este el y quintero en serio ok ya sólo llegar y lo escuché y dije wow esto está bueno vamos a grabarlo él y me ha mucho gusto saludarte que haya salido por acá no te la vuelta y aquí con mi querida socia y vamos a estrenar la canción es mucho éxito mucha suerte de verdad mucha muy mucha suerte el corazón muchísimas gracias estoy muy muy contenta de estar aquí en verdad hoy desperté y no pensé que me sucediera esto tan bonito tan especial ahora le vamos a escuchar la hermosa cerveza el y quintero en la famosa que buena pero no las palabras dios santo ay muchas gracias creo que quiero volver a ver ¿cuánto ahora? pues ya que ya que gracias no